Hoy me despido ya que te encuentras arriba Aún no puedo creer que ha llegado tu partida Gracias por los momentos que compartiste conmigo Siempre te recordaré como un mejor amigo Fui el último en verte, ya no podré tenerte Algún día te alcanzaré cuando me lleve la muerte Mi carnalito te extraña toda tu clica Crecimos desde niños y pues te marchas ahorita Eres un ángel más, espero y de allá me guaches No puedo aceptar que tu mano me la soltaste No bajaste bandera, siempre te recordaremos Carnalismo nunca muere y así así lo mantendremos Cuántos momentos y locuras no pasamos Cuántas guamas, cuántas cheves en la esquina nos chingamos Ver tu sabana con sangre y acerrado tus ojitos Bueno hoy sé que descansas en un lado más bonito Ver tu sabana con sangre y acerrado tus ojitos Bueno hoy sé que descansas en un lado más bonito Yo, en un lado más bonito Después de todo has encontrado tu camino Has llegado a la luz, ese ha sido tu destino Gracias Dios por ese amigo que ahora se fue y antes vino Hoy que ya estás en el cielo, yo con esto me despido Después de todo has encontrado tu camino Has llegado a la luz, ese ha sido tu destino Gracias Dios por ese amigo que ahora se fue y antes vino Hoy que ya estás en el cielo, yo con esto me despido Hoy sé que descansas y estás en un buen lugar Y pa' que estés más a gusto, hoy te vengo a cantar Va una rola en tu honor, por lo bien que la pasamos Buenos y malos momentos, te la sabes, aquí estamos Se llevó tu hora y vieras como lamentamos Pero el barrio te recuerda y entre gritos te lloramos Con los guerrilla, hoy de luto estamos A ninguno de estos locos nos gustó verte tirado Ya no vas a sufrir, pues sé que ahora bien descansas Cada vez que veo tus fotos hay un nudo en mi garganta Un moño nos acompaña por las calles que vagamos Sin honor y por tu nombre siempre firmes aquí estamos Solo quedan los recuerdos y desearte lo mejor Espero que bien estés ahora que ya estás con Dios Con los ojos llorosos a todos nos encuentras Hoy me quise despedir dedicándote esta letra Con amor y respeto por ser un buen compañero En las riñas, en las fiestas, también en los cotorreos Gracias por los momentos en que tú me alivianaste Como fue que a la muerte de repente te encontraste Voy a desahogarme recordando tu persona Y a soltar otras dos lágrimas porque ya no reaccionas Jamás te olvidaremos, aquí estamos los guerrillas Siempre fiel a tu recuerdo y que Dios te bendiga Después de todo has encontrado tu camino Has llegado a la luz, ese ha sido tu destino Gracias Dios por ese amigo que ahora se fue y antes vino Hoy que ya estás en el cielo yo con esto me despido Después de todo has encontrado tu camino Has llegado a la luz, ese ha sido tu destino Gracias Dios por ese amigo que ahora se fue y antes vino Hoy que ya estás en el cielo yo con esto me despido Hoy se nos va un guerrillero más Solo en vida Porque en pensamiento siempre te tendremos carnalito Ánimo Y algún día te toparemos Con cariño de las 6-9 para ti